Enseguida estamos con el 11 del Villarreal, pero antes, Ricardo, algo muy especial está ocurriendo en el terreno de juego. Se está proyectando un vídeo homenaje a Carlos Naval, el delegado del FC Barcelona, que cumple 30 años en el cargo. Un vídeo que se está proyectando, los videomarcadores, con mensajes de jugadores, incluso de compañeros, porque hemos visto...